buenas a las acciones amigos ahí está javier pérez ante nicanor bello de san rafael del sur amigos en izquierda de parte de javier pérez amigos del team de wisdom lópez no del team de hacemos la corrupción del team de alfredo corrales alfredo corrales alfredo corrales y moisés pérez están ahí con javier pérez este muchacho es de ciudad sandino el que tiene la careta roja camiseta azul camiseta blanca camiseta blanca pantaloncillo azul bajando la derecha el caso de este muchacho el de rojo nicanor bello aparte se les dice y jordan hamilton a los muchachos bajando la derecha y el de san rafael del sur ante javier pérez que después vamos a tratar una pelea en vivo de morales amigos realmente reapareciendo pero esto va a ser transmisión por facebook en vivo muy buena derecha de parte de este muchacho derecha ahora de javier pérez a nicanor bello y a la derecha y canor bello ante javier pérez derecha y derecha a mí bien le contaron a a nicanor bello a la parte de una china neutral amigos no más no más amigos así que rsc pues para no pudo verdad de san rafael yo pensaba que podía seguir más pero bueno también se protege la integridad verdad el púgil y gran victoria amigos para javier pérez bárbaro soberbio soberbio soberbia y con gran contundencia en su golpeo ante nicanor bello que bárbaro ya lo observaba alfredo corrales está ayer pérez por rsc en el rango uno que lo va a hacer lo oficial y que habiendo también por favor javier pérez bárbaro gran pelea amigos pero vía en vídeo y cerramos aquí era también y después victoria rsc javier pérez amigos ¡Adiós!